El rey Felipe VI ha entregado el duodécimo premio Carlos V a Antonio Tajani en el cacereño Monasterio de Yuste. En el Día de Europa, el presidente de la Eurocámara ha recibido los agradecimientos del monarca por su labor en la unidad de España. Ante todos estos obstáculos que amenazan con frenar nuestro avance y hacernos retroceder en la historia, se ha elevado la voz de Antonio Tajani con la claridad, la visión y la energía del servidor público responsable y comprometido con la libertad y con el progreso de los ciudadanos. En su primera intervención pública desde el anuncio de la disolución de ETA, el jefe del Estado ha subrayado que España ha demostrado que la democracia derrota siempre al terrorismo, que es una lacra que solo consigue dejar tras de sí sufrimiento y dolor. España ha demostrado desde la firmeza de las convicciones de nuestra sociedad y la fortaleza del Estado que la democracia derrota siempre al terrorismo. Tajani, a quien el rey ha definido como gran amigo de España, ha ensalzado en su discurso a la generación de españoles que hizo posible la democracia y ha pedido confianza en las instituciones europeas. La libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la igualdad y el respecto a los derechos humanos. Son estos valores los que nos han hecho la región más libre y próspera del mundo. Y por eso debemos reafirmarlos, siempre, sin excepción, frente a los egoísmos nacionalistas, frente a quienes quieren levantar fronteras. También ha querido dejar claro que defender la patria es algo muy diferente a ser nacionalista, antes de recordar que es italiano y que para él no hay pequeñas patrias.